Y muy buenas gente de YouTube, aquí estamos otra vez con los juegos random Y hoy nos vemos con un juego un poquito que se llama Imposible, es un juego muy muy raro Que me acaban pasado y he dicho, bueno, por qué no vamos a jugarlo, vamos a jugar en modo arcade Es un juego muy muy raro, no sé si conseguiré pasármelo Ah, mi mierda de juego, tío A ver si ha estado medio, venga tío, vamos ya, vamos, vamos Vamos, sí, 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 no, tío, ya me había pasado Me cago en tu vida, me cago en todo, si es que me venga Vamos, ahora sí, ahora sí, va tío Vamos Venga tío, estás de coña, me estás vacilando Oe, ole, 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 ole Que lo hemos conseguido Va tío, no, ya he estado adentro Chungo de cojones Baja el ritmo Eh, me cago en tu vida Ya que hemos llegado hasta el final, me cago en todo Ah, tío, vamos Venga Cabreo tengo Ah, tío, vamos Ah, en serio Ah, venga ya, vamos No me jodas Venga tío, en serio, vamos Venga, vamos No me vas, tío, 10 Y espero que os estén gustando las series nuevas Fuega de buena edad el Larry Espero que os gusten Y si queréis, sabéis, dejadlo en los comentarios Que las continúe Porque ya pasos Es vosotros quien veis los vídeos Y vosotros lo que decidís Lo que queréis ver Vale, chicos Y bueno, estoy esperando que Que me digáis En los comentarios Lo que queréis que suba Buah, tío Se me da como el culo En serio, eh Nunca he visto Un juego más raro En mi vida Eh, ¿dónde vas? Tío, venga Estaba ya llegando Me cago en tu vida Y yo es que me cago Me cago en ti Joder Vamos ya, vamos ya Venga, vamos, hombre No me jodas Venga, tío Vamos ya Venga Venga, venga, venga En serio Me estás vacilando Me estás vacilando Eh Buah Buah, tío Me he pasado y me he hecho caballar Mierda el juego Juego random, pero juego random Raro, raro Qué juego más raro Tu vida Tu vida Me cago Venga, tío Se choca con todo Vía En su camino Y esta vez Tampoco Y De la mierda juego, tío Venga, venga Buah Buah, tío Venga, ya Buah, tío Tío, venga Buah Estoy Que cago en ti Joder Venga, ya Venga, hombre Joder Va Yo creo que vamos Vamos a hacer el último intento Eh, por aquí Por aquí Por aquí Vaya, mierda De juego, tío Este juego Es el más random Que me ha encontrado Bueno, que me han pasado más bien Porque en este juego me lo han pasado Pero, joder Vaya mierda Juego random, tío Madre mía ¿Cómo controla? A ver si pasamos ya A ver si que Va Y bueno, chicos Hasta aquí el juego random de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis También podéis documentarme el juego random Que los yo los subiré al canal Y espero que os haya gustado Like, subo y favoritos Y nos vemos en el próximo video, chavales Adiós Y bueno Vamos a hacer el último intento Ha sido la polio Ah, pues nada A tomar por saco ya todo Oiga